Hola niños, en este día tan especial queremos mandarles un saludo muy cariñoso de parte de nosotras, también queremos presentarles un video que hicimos con mucho cariño para ustedes por celebrarse el día del niño, que lo disfruten. Pimpon, 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 Pimpon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón se desenreda el pelo con peine de marfil y aunque se despirones no llora ni hace así Pimpon, 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 Pimpon Cuando toma su leche no ensucia al delantal, pues tome con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpon se va a la cama, se acuesta a dormir Pimpon, 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 se acuesta a dormir Pimpon, 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 P Timpon es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Timpon, Timpon, no llora ni hace así Timpon, Timpon Cuando toma su leche no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Timpon se va a la cama, se acuesta a dormir Timpon, Timpon, se acuesta a dormir Timpon, Timpon Timpon, Timpon Timpon, Timpon Timpon dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amiga, Timpon Timpon Ay mi amigo, Timpon Mi amigo, Timpon Timpon, Timpon Timpon, Timpon Timpon Bye Patilu, nos vemos pronto Feliz día del niño Feliz día del niño Nos queremos mucho